La crisis de salud, su manejo y las tendencias tiránicas que han aflorado nos están indicando que algo ha cambiado en el mundo y esa sensación hace que muchos estén buscando indicios serios y reales sobre cómo va a seguir el mundo ahora. Si va a haber una nueva normalidad y cómo será. Y como sabemos que la historia está gobernada por Dios y nada sucede sin que Él lo permita, la mejor forma de conocer cómo será el futuro de los próximos años es mirar la Biblia como marco general y leer las profecías serias y famosas que especifican las escrituras para nuestro tiempo histórico. Aquí hablaremos sobre qué cosas nos dice la Biblia y las profecías serias de lo que vendrá al mundo y la Iglesia en los cercanos próximos años. La Biblia como marco general y las profecías como especificaciones de ese marco general en el tiempo histórico nos dicen con claridad qué es lo que sucederá en el mundo. Y el punto de arranque es el libro del Apocalipsis que da el marco general y luego para nuestro tiempo la profecía de San Malaquías en la que hay más que el listado de los papas. San Malaquías de Armag, un obispo irlandés, recibió una visión mientras estuvo en Roma en el año 1139 y describió los 112 papas que vendrían hasta nuestra época. A cada uno le puso un lema describiéndolo, en general sumamente preciso. El documento fue encontrado en los archivos secretos del Vaticano en el año 1556 y publicado en 1595. Sin embargo, algunos dudaron de su validez porque el documento no estuvo disponible durante 400 años y por tanto lo han llamado una falsificación. Aunque curiosamente la mayoría de los lemas siguen coincidiendo después de esa fecha y termina sugestivamente en nuestra época. La verdadera razón de la negación de este documento por algunos es que avisa de un juicio a la humanidad y la destrucción de la iglesia de Roma tal como la conocemos hoy. Lo que nos gusta a los modernistas porque consideran que el único problema de la iglesia es que no está lo suficientemente abierta a la moral del mundo y que no hay razones para que el Señor permita la destrucción de Roma. Veamos primero el nivel de precisión para nuestra ventana de tiempo. El lema del Papa 108, Pablo VI, es flor de flores y su escudo tenía tres lirios. El lema del Papa 109, Juan Pablo I, es de la media luna. Fue vicario general de la diócesis de Beluno, que significa luna hermosa, y comenzó su pontificado con media luna y la concluyó con otra media luna. El lema del Papa 110, Juan Pablo II, es del eclipse solar. Y fue el único Papa que nació el día de un eclipse de sol y fue sepultado el día de otro eclipse de sol. Y el lema del Papa 111, Benedicto XVI, es gloria del olivo. El escudo de los benedictinos tiene un olivo. Y Ratzinger eligió el nombre de su fundador, San Benito. Y así llegamos al último Papa, que en el texto original aparece sin número, por lo que algunos analistas suponen que no se trata de un solo Papa, sino de una serie de ellos. El lema del Papa 112, que correspondería a Francisco o a una serie de Papas, es Pedro el Romano. Aunque el lema coincide, porque Bergoglio tomó el nombre de San Francisco de Asís, cuyo segundo nombre da Pedro, y enfatizó el hecho de que él es el obispo de Roma, minimizando su papel como jefe supremo de la Iglesia Universal. Ahora, hay que destacar que esta profecía de San Malaquías coincide exactamente con la profecía de los Papas de Garabandal, donde la Virgen le dice a las niñas que luego de la muerte de Juan XXIII quedan solo cuatro Papas, por lo que el Papa que llevaría el número 112 de Malaquías ya estaría en el final de los tiempos. La mayoría de los analistas han tomado esta profecía de Malaquías para determinar cuándo vendría el final de los tiempos, o sea, un cambio radical de época para el mundo y la Iglesia. Pero no han puesto atención en el texto concreto del último lema, que nos da un material muy importante para analizar el futuro, y analizando el texto veremos que supone que habrá un quiebre en la historia. Dice, Veamos punto por punto en qué consiste el quiebre de la historia. El texto del último lema de Malaquías, el que tendría el número 112, habla de una persecución final de la Iglesia, o sea que no se trata de una persecución más, sino de la última. Ya no habrá más en esta estructura que tiene la Iglesia. Nos dice de las muchas tribulaciones en que deberá gobernar Pedro el Romano, de la destrucción de Roma, probablemente refiriéndose al Vaticano, y que da la duda si la destrucción es física, espiritual o ambas. Dice del juicio que Dios hará a las personas, que supone una intervención decisiva en el mundo a través del aviso del milagro, que vendrá en los tiempos de la destrucción de Roma, y cuyo resultado es la base para determinar la intensidad de la purificación. Y finaliza diciendo que es el fin. Probablemente de una época de pontificados, porque tenemos la promesa de Jesucristo de que la Iglesia no desaparecerá. La destrucción de Roma es congruente con la visión del tercer secreto de Fátima que se le dio a Sor Lucía. Allí relata sobre un papa caminando en medio de una ciudad llena de cadáveres, que es muerto por los enemigos, junto con sacerdotes, obispos y laicos al pie de una cruz. Lo cual a su vez es coincidente con la visión que tuvo Pío X en 1909, o sea, antes de Fátima, dice Lo que he visto es aterrador. ¿Seré yo el indicado o será un sucesor? Lo cierto es que el papa dejará Roma y al salir del Vaticano tendrá que pasar por encima de los cadáveres de sus sacerdotes. La que le fue ampliada en 1914, antes de morir, dijo He visto a uno de mis sucesores. Del mismo nombre, que huía sobre los cuerpos de sus hermanos. Se refugiará en algún escondite, pero tras un breve respiro morirá de una muerte cruel. Y recordemos que en el Apocalipsis 6-9 se habla de los mártires que claman venganza, que están bajo el altar, y preguntan cuándo será. Son los que se denominan los 144.000. Y finalmente tenemos las profecías que hablan de la apostasía en la iglesia, que sería la razón para la purificación que Dios hará. Tenemos desde los mensajes de Nuestra Señora del Buen Suceso en el siglo XVI que predijo una catástrofe espiritual que tendría lugar en la iglesia católica poco después de mediados del siglo XX, pasando por las apariciones de la Salet, que dice que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Y los mensajes a la beata Ana Catalina Emmerich que tuvo visiones sobre la demolición interna de la iglesia por parte de sacerdotes infieles. Lo cual coincide con los mensajes de Garabandal, Aquita y otras apariciones en el siglo XX. Y que podemos encontrar su verificación actual en la crisis de los abusos sexuales de la iglesia, la confusión doctrinal que actualmente existe, los reclamos de cambio de la doctrina que viene desde los apóstoles que reclaman los sectores modernistas y liberales y las voces que reclaman a la iglesia ponerse en el liderazgo de una religión universal humanista. ¿Y entonces qué conclusiones podemos sacar para el futuro cercano uniendo todas estas informaciones coincidentes? Primero, que vendrá una tribulación importante en el mundo y en la iglesia y que producirá una fuerte persecución a los católicos fieles. Segundo, que Dios hará una purificación del mundo y de la iglesia que comenzará con el aviso y el milagro y que culminará en los tres días de oscuridad, donde quitará gran parte de la maldad del mundo. Tercero, este es el triunfo del Inmaculado Corazón de María que coincidirá con la séptima visita de Nuestra Señora de Fátima a la tierra que anunció a los pastorcitos y nunca se realizó. Cuarto, que la sede de la iglesia perseguida y luego la purificada ya no estará en Roma. Pero la iglesia purificada tendrá un esplendor como nunca ha tenido y será respetada por toda la humanidad. Quinto, que la renovación de la iglesia implicará el inicio de un nuevo tiempo en el mundo que llamamos la época de paz donde el Señor soplará más fuerte sobre el mundo y la iglesia a través del Espíritu Santo. Sexto, durante el tiempo que dure la época de paz que la Biblia expresa en la cifra simbólica de mil años el maligno estará encadenado en el abismo. Y séptimo, esto será antes del fin del mundo porque sobre el final aparecerá el anticristo persona más temible de la historia y obligará a Jesús a hacerse presente físicamente en la tierra para derrotarlo. Producirá la resurrección de los muertos, el juicio final y así será el fin del mundo. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar condensadamente de los indicios claros que tenemos sobre qué sucederá en el mundo y la iglesia en los próximos años. Y me gustaría preguntarte qué cosas ves que avalan esto y qué cosas lo desmienten. Ahora, en la descripción de este video encontrarás los links al texto de lo que hablamos aquí a nuestro canal alternativo a la newsletter del Foro de la Virgen María y a nuestro canal de Telegram que tiene materiales muy especiales. Y te recomendamos suscribirte a este canal haciendo clic en la campanita que dice todas le des un me gusta a este video y lo compartas con tus amigos. ¡Gracias!